¡Hola peleros! La definición de un móvil con las tres Bs de bueno, bonito y barato siempre ha tenido asociado un nombre propio y ese nombre propio es la familia Redmi Note de la gente de Xiaomi que en este año 2020 se ha actualizado con tres nuevos modelos el Redmi Note 9, el Redmi Note 9S y este de aquí, el Redmi Note 9 Pro. Por esta mesa de análisis han pasado algunos de sus competidores más cercanos como los modelos de Realme y mi misión hoy aquí es contarte cuál ha sido mi experiencia con el nuevo Redmi Note 9 Pro y sobre todo decirte si lo recomiendo o no lo recomiendo y para qué tipo de usuarios así que voy a ir desgranando todos y cada uno de sus puntos importantes y os voy contando cuál ha sido la experiencia. ¡Vamos al lío! Bueno, la serie Redmi Note es uno de esos casos de éxito en el mundo de la telefonía móvil en concreto en estos últimos años han conseguido vender más de 110 millones de unidades no os imagináis lo que es eso. Este Redmi Note 9 Pro es un teléfono que destaca por ser equilibrado en prácticamente todo. Aún con todas, sus modelos y hermanos más pequeños también tienen mucho que decir y aunque este nuevo Redmi Note 9 Pro tiene algunos añadidos extra que lo vuelven un poquito más interesante y un poquito más premium pero también un poquito más caro, no tengo del todo claro si merece la pena invertir ese extra de precio en vez de elegir a uno de sus hermanos menores. El resumen de esta review al final cuando acabe el vídeo va a ser justamente ese que es un teléfono muy equilibrado pero al que le faltan cosas para de verdad justificar el precio que tiene. Así que vamos a hablar del nuevo Redmi Note 9 Pro y os justifico el porqué de todo esto. Y lo voy a hacer de la manera en la que estoy enfocando mis últimas reviews últimamente que es dándole un repaso al teléfono físico y voy aprovechando a profundizar en todos esos aspectos que nos vayamos encontrando y el primero de ellos del que voy a hablar es el diseño. La simetría es preciosa, a mí es una de esas cosas que me encanta y esto es algo que muchos fabricantes no tienen en cuenta y en este caso la gente de Xiaomi ha decidido que su teléfono sea simétrico tanto por delante como por detrás y de hecho lo han hecho súper bien. Esto no quita para que a nivel de diseño por supuestísimo tenga sus pegas y sus pegas están muy cerca de los materiales y como todos ellos se han integrado. La parte trasera es de cristal, tiene una especie de acabado brillante que en este caso es en color blanco aunque es un blanco más tirando hacia un gris neutro o algo así que hace que se queden las huellas bastante marcadas. La verdad es que es un teléfono bastante sucio por la parte de atrás. Sí que es cierto que con este color no se nota mucho y eso es algo que yo personalmente agradezco pero me imagino que esta sensación de que las huellas se queden marcadas se profundizará aún más cuando estemos utilizando los otros dos colores que están disponibles que son un gris más tirando al negro y por otra parte un color verde que es un poco más atrevido. Los cantos tienen un tono diferente al de la parte trasera, en este caso el canto es así como de un color un poco más oscuro y está fabricado en plástico. Tampoco le pongo ninguna pega porque creo que la mano sienta bien, no es incómodo así que aquí no hay mucho que decir. Ambas partes del dispositivo están protegidas con Corning Gorilla Glass 5 así que en este sentido no tengo ninguna pega pero mi principal pega a nivel de diseño viene en la integración de esos materiales como os decía antes. La integración de la pantalla no está hecha en conjunto con el marco directamente sino que alrededor tiene como una especie de bisel negro que es el que hace que se puedan juntar la pantalla con el resto del cuerpo del dispositivo. En la mano es un teléfono bastante voluminoso, es un teléfono muy grande, está muy bien aprovechado y yo acostumbrado a utilizar el iPhone 11 Pro Max que ya sabéis que también es un teléfono muy grande no se me ha hecho incómodo en absolutamente ningún momento. De hecho me parece que a pesar de pesar 210 gramos no es un peso que se me haga complicado de utilizar en el día a día porque el iPhone pesa prácticamente lo mismo. Quiero hablaros del sensor de huellas dactilares que en este caso en vez de estar bajo la pantalla como en muchos otros modelos de la competencia está colocado en un lateral, en el botón de encendido, apagado y bloqueo. La verdad es que el sensor de huellas dactilares es bastante fiable, yo lo he estado utilizando, es rápido, funciona bien, es muy preciso y creo que de haber puesto un sensor de huellas bajo la pantalla hubiese funcionado peor. Y si hay un detalle de diseño que destaca o por lo menos que llama la atención de este producto desde el momento uno que lo sacas de la caja es la parte de las cámaras. La parte de las cámaras primero porque es un cuadrado que llama bastante la atención y la verdad es que desde luego no pasa desapercibido pero también porque sobresale mucho del cuerpo del dispositivo sobresale cerca de 2 milímetros del cuerpo del dispositivo lo que hace que sea una cámara bastante más protuberante que todo el resto que hemos visto en estos últimos meses. Bueno y ya que estamos hablando de las cámaras vamos a profundizar en ellas vamos a profundizar en los sensores y en qué los pueden aportar a la hora de hacer fotografía y vídeo. Xiaomi a diferencia de otros muchos fabricantes como por ejemplo Realme ha sido capaz de ponerle a este Redmi Note 9 Pro una serie de cámaras que sin ser la panacea sí que dan bastante versatilidad al usuario y que sí que podría recomendar utilizar. El primero de los sensores es un sensor de 64 megapíxeles y que utilizan pixel binning 4 en 1 o sea que cuando utilizamos el modo automático el tamaño de la foto real que es capaz de conseguir son 16 megapíxeles. La apertura focal del sensor que se encarga de dar paso a la luz es un f1.9. El siguiente es un sensor gran angular un sensor gran angular con 120 grados de amplitud y 8 megapíxeles de resolución. Para evitar la distorsión de este sensor cuando toma la fotografía en 120 grados de ángulo de visión luego la recorta para que sean solamente 108 grados y así se quita toda la distorsión de los bordes. Los dos sensores que están en la parte inferior son dos sensores de apoyo. El primero de ellos es un macro de 5 megapíxeles para enfocar objetos en una distancia de entre 2 y 10 centímetros. Y el último de ellos es un sensor de profundidad de 2 megapíxeles que se utiliza para el modo retrato. ¿Cuál es la función que no tiene? El estabilizador óptico de imagen. Igual que no tiene un teleobjetivo no tiene estabilizador óptico de imagen. Y eso significa que a la hora de grabar vídeo nos vamos a encontrar con vídeos bastante menos estabilizados y sobre todo a la hora de tomar fotografías nocturnas o en alguna situación lumínica un poco complicada va a ser bastante habitual encontrar fotos movidas. Pero aquí en realidad lo importante es hablar del resultado de las fotografías. Lo he probado en muchas situaciones y voy a empezar hablando del modo automático que es el que seguramente más utilicéis vosotros. En este sentido cumple sin destacar en absolutamente nada. Le damos un ok a la resolución. Le damos un ok al nivel de detalle. Sacas una foto a cualquier tipo de objeto y puedes hacer zoom y ampliar y ver detalles y conseguir captarlos con bastante solvencia. ¿Dónde le puedo yo poner pegas? Bueno, pues le puedo poner en pegas en dos aspectos que están relacionados. El primero con el rango dinámico y después con la inteligencia artificial y por tanto con el color y la exposición de las fotos. En temas de rango dinámico este teléfono pega muchísimo de quemar todas esas partes muy claras. Entonces si por ejemplo tú estás haciendo una foto a cualquier objeto en el exterior y hay un cielo el cielo en vez de ser de color azul pues va a ser automáticamente de color blanco totalmente quemado. El HDR sí que es verdad que ha supuesto una mejora. Yo os recomiendo que cuando vayáis a hacer fotos en exteriores o en un entorno muy iluminado hagáis uso de este modo HDR. No es del todo lo limpio y pulido que nos gustaría y también se nota que es bastante artificial. Por otra parte también quiero hablar del tema del color y es que a diferencia de otros muchos fabricantes que le están dando mucha guerra a sus teléfonos para que las fotos sean muy vibrantes los colores de la cámara de este Redmi Note 9 Pro son muy naturales. Están quizá un poquito apagados. O sea, no son nada brillantes. No están nada saturados. Si hacemos fotografía en modo nocturno con este mismo modo fotos o sea, sin utilizar el modo noche del equipo como tal nos vamos a encontrar que a nivel de color o por ejemplo a nivel de exposición tampoco va a cambiar mucho el tema. La verdad es que funciona bastante bien y me ha sorprendido haciendo fotos en nocturnidad pero lo que sí que es evidente es la aparición del ruido, del grano esa pérdida de detalle es inevitable. La calidad es un poquito inferior que cuando haces fotos de día como con todas las cámaras de todos los móviles pero desde luego la experiencia no ha sido negativa. Y si quieres saber cómo se comporta el modo nocturno lo único que te tengo que decir es que el resultado es muy muy similar a lo que tienes en el modo foto. La única diferencia es que aumenta el tiempo de exposición y eso significa que tiene más luz y en todas las fotos tienen un poco más de luz un poco más de brillo y son más luminosas. El modo de 64 megapíxeles también existe en este teléfono y el resultado tampoco llama mucho la atención y es muy diferente respecto a lo que hace el modo automático. Sí que creo que puede estar muy bien para aquellos que queráis disparar en formato RAW para luego editar en un ordenador teniendo toda la información del disparo pues vais a saber que vais a poder hacerlo a la máxima resolución después para recortar, editar y jugar con la foto todo lo que queráis. Tenemos también un modo fantástico que es el modo gran angular para este sensor del que hemos hablado antes con 120 grados de amplitud que además de eso que os contaba de que tiene muy poquita distorsión también quiero destacar el tema de las imágenes y es que está muy en la línea de lo que tienen otros fabricantes y la verdad es que la experiencia ha sido bastante positiva. A pesar de todo ello tiene un pequeño problema con el balance de blancos y es que los blancos que capturan no son exactamente blancos sino que se acercan más bien a tonalidades grises y en el caso de que estéis pensando hacer fotografía nocturna con este sensor gran angular que sepáis que el resultado se acerca mucho a un óleo sobre lienzo de Miguel Ángel yo por eso siempre os recomiendo que cuando vayáis a hacer fotografía nocturna utilicéis el sensor principal que es el que mejor optimizado está y este sensor yo lo dejaría solamente para momentos muy clave como por ejemplo fotografía de arquitectura una fotografía de grupo me ha gustado mucho y me ha sorprendido el modo macro primero la gente de Xiaomi ha metido un sensor con bastante más resolución que los de la competencia eso da como resultado que ya no solamente puedes enfocar un plano muy cercano sino que la foto además es buena con un buen nivel de detalle y te permite capturar lo mejor y la esencia de cada una de esas cosas y objetos que quieres fotografiar chapo en la fotografía de retrato con ese otro sensor de profundidad del que también hablábamos antes solamente tengo que comentar que es bastante exigente es difícil colocarse a la distancia correcta enfocar de la manera correcta para que a la persona la detecte correctamente pero una vez que le tienes pillado el truco consigue hacer un recorte que me parece bastante preciso me parece que está bastante bien hecho y un desenfoque que aunque no es del todo natural no es una aberración ni súper súper exagerado y que la verdad queda muy bien la aplicación de cámara es la conocidísima de la gente de Xiaomi es bastante compleja a mi sensación pero si hay dos cosas que me han encantado de la aplicación es el primero pulsar y exponer que en este caso está muy guay para poder darle más oscuridad o más brillo a las fotografías exponiendo a los puntos que nosotros queramos y por otra parte el modo profesional y dicho esto vamos a hablar de la pantalla pantalla que en este modelo tiene un tamaño de 6,67 pulgadas una resolución Full HD que nos deja una densidad de 399 píxeles por pulgada el tipo de panel por supuesto es un panel IPS al final esto es un panel muy equilibrado y que apuesta por ser lo suficientemente correcto para consumir poquito ofrecer una calidad de imagen que sea buena y general para poderlo utilizar en el día a día y se caracteriza la parte frontal por integrar dos cosas en los modelos el Dot Display o sea ese puntito de la parte superior en el que se integra la cámara frontal esta cámara frontal es de 16 megapíxeles y es la que se encarga tanto de los selfies como del reconocimiento facial en el caso de este modelo el reconocimiento facial lo hace a través de una fotografía que nos toma en el proceso de configuración y la verdad es que es bastante rápido y funciona bastante bien lo único que por supuesto no funciona en condiciones nocturnas la experiencia con la pantalla ha sido buena tiene un muy buen contraste tiene buenos ángulos tiene buena nitidez tiene buena resolución todo se ve estupendamente aquí no tengo mucho que decir en lo que sí que tengo que decir son en dos aspectos que creo que a muchos os van a servir el primero de ellos es el tema del brillo tiene 450 nits de brillo máximo no es un número muy muy alto para utilizarlo en exteriores con luz directa yo el principal problema que le pongo es que la calibración automática de ese brillo siempre tira hacia arriba y por otra parte no me puedo olvidar de mencionar los tonos y es que la pantalla viene de serie calibrada con unos tonos que son un poquito fríos y ahora hablemos de rendimiento cómo se comporta a nivel de potencia este Redmi Note 9 Pro de la gente de Xiaomi bueno pues buenas y malas noticias primero tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon eso ya es una buena noticia porque a nivel de soporte a años luz está muy por encima de los Mediatek y el modelo en concreto que lleva es el 720G además en este modelo le acompañan 6 GB de memoria RAM en realidad la potencia bruta de este teléfono es absoluta puedes abrir aplicaciones puedes funcionar con un montón de tareas aunque sean muy exigentes editar documentos estar en muchas aplicaciones al mismo tiempo tenerlas abiertas en segundo plano o incluso jugar a videojuegos de lo que sí que tengo que hablar y esto es inevitable y no depende tanto del hardware del teléfono sino de la optimización que le dé Xiaomi como tal es del tema del lag constante que hay en todas y cada una de las partes del sistema operativo y siempre parece como que tuvieses que estar arrastrando con los dedos el sistema operativo y no va desde luego todo lo fluido que se esperaría y el motivo de esto es muy sencillo y es que no deja de ser una interfaz que no está del todo bien optimizada para funcionar con el teléfono y también por supuesto quiero mencionar la batería en este teléfono la batería es prácticamente inagotable es una de sus señas de identidad 5020 mAh de batería que son capaces de durar fácilmente dos días de autonomía completos incluso con un uso medianamente intensivo y es que encima le han integrado carga rápida carga rápida de 33 vatios con el cargador incluido en la caja y que decir de Miui Miui es la capa de personalización Miui 11 que se basa sobre Android 10 con los servicios de Google me recuerda mucho a las primeras épocas de TouchWiz una de las primeras capas de personalización de Samsung allá por los tiempos del S5 y del S6 que criticamos hasta la saciedad pues aquí sin llegar a ese punto de desastre todavía hay muchas muchas cosas que criticar a Miui y muchas cosas que la gente de Xiaomi tiene que solucionar en sus teléfonos y la realidad es que es una capa de personalización muy recargada que tiene muchísimo retoque sobre Android Stock y que adicionalmente a esto tiene mucho bloatware mucho bloatware de aplicaciones instaladas de cosas que no deberían de estar si a eso le sumamos dos cosas que a mí personalmente me perturban muchísimo de la experiencia la primera de ellas es el tema de la publicidad aplicaciones propias de Xiaomi como por ejemplo los temas tienen publicidad integrada y por otra parte también tengo que mencionar el tema de la sencillez y lo intuitivo que es el sistema operativo los productos de Xiaomi en concreto estos Redmi son los que más me cuesta utilizar me cuesta porque me parece que son muy poquito intuitivos en los ajustes es casi casi imposible encontrar lo que quieres hacer la cosa y lo que más me perturba es que Miui ha mejorado muchísimo en los teléfonos de Xiaomi tú coges a día de hoy un Xiaomi Mi 10 o coges cualquiera de los teléfonos de Xiaomi y a mí Miui es una capa que me gusta porque está mucho mejor pensada pero parece que todas esas mejoras no han llegado desde luego a los teléfonos de Redmi que son los más baratos así que desde luego sabor de boca agridulce me hubiese gustado que mi opinión sobre este teléfono fuese otra es un teléfono que a mí personalmente sí que le tenía muchas ganas de probar y creo que son auténticos super ventas si alguien me preguntase si de verdad merece la pena comprarse un Redmi Note 9 Pro yo le diría que adelante si es el teléfono que quiere no te voy a llevar la contraria porque creo que no tengo motivos para hacerlo pero sí que es cierto que creo que tiene muchas pegas no se ha ganado desde luego el apellido Pro no tiene nada de lo que de verdad lo haría Premium como por ejemplo una pantalla de 90 o de 190 hercios que la gente de Realme tienen teléfonos de 190 euros tampoco tiene resistencia al agua no tiene carga inalámbrica no tengo del todo claro si de verdad el precio se justifica con la experiencia que yo me he encontrado después de haber estado probándolo unas cuantas semanas el precio para vuestra información es de 269 euros en el modelo de 64 gigas 299 euros en el modelo de 128 gigas como siempre espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya solventado dudas y que os haya descubierto parte de este teléfono por lo menos de cual ha sido mi experiencia y como siempre os animo a que me dejéis en los comentarios que os ha parecido ideas cosas nosotros nos vemos como siempre en el próximo review unboxing comparativa o lo que llegue primero hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!